Hoy en el Pop News, la menor de las Jenner se robó el show con su alucinante escorte. Y también te traemos el nuevo trailer de Wonder Woman. ¡Comenzamos! Este miércoles por la noche, Kendall Jenner reunió a su familia y amigos en el restaurante de Lila de Hollywood para recibir en grande la llegada de sus 21 años. Y como era de esperarse, su hermana menor, Kylie Jenner, estuvo en primera fila para desearle el mejor de los cumpleaños y también para detener algunos corazones con su look de infarto que te mostramos en pantalla. La película de Wonder Woman se estrena el 2 de junio del 2017 y estará protagonizada por Gal Gadot, Chris Pine y la grandiosa Robin Wright. Esta será la próxima película parte del universo cinematográfico de DC Comics y luce brutal. El nuevo trailer de la película está cargado de acción y batallas entre amazonas y humanos. Diana está lista para luchar y aquí está la prueba. Disfrutad el nuevo adelanto de Wonder Woman, recién salidito aquí en el Pop News. ¡Suscríbete al canal! Donde en el ¡Suscríbete al canal! La verdad es que me gustaría que muestre la vida para salvar. Este beautiful lugar. Pero el más cerca de que te llegas, la más grande oscuro es la máxima. Donde en más te veas la gran oscura debajo. i learned this the hard way a long long time ago what is your mission to stop the war what war the war to end all wars weapons far deadlier than you can ever imagine the war can be ours whoever you are you are in more danger than you think i cannot stand by while innocent lives are lost be careful diana who is this woman she's my um secretary sir she's a very good secretary it is our sacred duty to defend the world and it's what i'm going to do diana diana thank you Gracias.